¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda Nicolás Minicini aquí? Buenos días, Nicolás. Buenos días a la audiencia. ¿Tiene alguna definición al respecto? ¿Se ha dicho algo por parte de provincia para ver cómo es el tema del medio guinaldo? Para unos 66.000 trabajadores, si no tengo mal entendido. Hasta ahora no hay precisiones en cuanto al pago, ¿no? A la fecha, sobre todo. Tampoco hay ninguna certeza de que vaya a ser redoblado. Sino que creo que hoy lo que hemos pedido es que haya una certeza de en qué día, en el mes de julio, se liquidará. Se damos cuenta, hemos llegado por ala guinaldo en algunas ocasiones hasta el 22 de julio, según la situación económica de la provincia. Lo que hemos pedido, después son cuestiones que han salido en distintos medios de rumores de cómo se liquidaría, pero hasta el momento no hay ninguna decisión por parte del Ejecutivo en cómo se liquidará, o por lo menos cuando va a ser la fecha que se liquide la guinaldo, ¿no? ¿Puede llegar a ser una referencia a lo que pase aquí en la ciudad de Neuquén? Lo que ha dicho el Intendente hoy, el 10 y el 20 en forma dividida. ¿Piensan que esto puede ser algo que también se traslade a nivel provincial? Por lo menos lo que indicaban algún medio días pasados era que buscaban eso, buscaban liquidar a la planta política diferido de los que somos trabajadores de planta permanente. Pero vuelvo a repetir, creo que sería una especulación afirmar o no lo que hizo el municipio. Sí, lo que se deja en claro es que la situación de crisis se va profundizando, ¿no? Claro. O sea, el municipio hace dos meses atrás parecía que era de Inelantia y pagaba porque tenía recursos y hoy tiene que desdoblar el pago. Me parece que la situación económica financiera empieza a golpear a todos los estados. Y en esto lo que nosotros estamos procurando es que los trabajadores perciban su aguinaldo como corresponde, son sueldo, el sueldo anual complementario se debería, cada vez que se liquidan los sueldos, se tiene que ir haciendo la garantía para poder liquidarlos como se ha hecho todos los años. Por eso nosotros deberían hacer los recursos para que se liquiden los aguinaldos de tiempo y forma. Bueno, mayo no fue un mes para nada bueno en materia de recaudación. Junio no promete ser distinto también. Con este panorama, a ver, ¿qué recomiendan o qué piden? ¿Alguna ayuda a Nación? Bueno, nosotros lo hemos planteado y de hecho es una organización que lo planteamos por escrito a Nación Món en cuanto a una asistencia financiera al Estado Provincial para que puedan afrontar en futuros situaciones de que no puedan afrontar el pago de haberes o en sus distintas formas. Es lo que hemos venido solicitando. Creo que el mes de abril y mayo fueron los peores meses donde no hubo prácticamente actividad económica. Sí, la recaudación en el mes de mayo tuvo un fuerte descenso en los ingresos de la provincia, no solamente en Neuquén, sino en el país. Sí, tengamos en cuenta que el consumo cayó por encima del 25% en el mes de mayo contra un 18% que venía cayendo en el mes de abril. O sea, hay toda una retracción en la economía que hace que las altas provinciales después sean resentidas. El municipio de Plotier apuntó los salarios desdoblados el mes que pasó. O sea, hay toda una situación de crisis financiera en la provincia que viene azotándolos. Bueno, buscamos que nos puedan hacer efectivos. Si Nación tiene que contribuir seguramente como fue con el crédito que otorgara hace unos días atrás para afrontar distintos tipos de pagos también en la provincia. Y en esto, sobre todo, que tenemos trabajadores que están cumpliendo y son trabajadores esenciales, los compañeros de salud, los compañeros de ESA, de PEN, del registro, los distintos organismos que durante la pandemia no pararon y no cesaron en su actividad, sino que la siguieron manteniendo. Entonces, en esto, lo que buscamos es que se pueda cancelar las totalidades. En el caso de la Inaldo, se irá abriendo. Todavía falta un tiempo. Y esto, la verdad, que es tan dinámico que día a día cambian las situaciones. Más sobre todo con la situación de pandemia y la situación del incremento en los casos. La actividad económica, cuando intenta repuntar, también repuntan los casos. Hay sectores, de verdad, que todavía no han vuelto al trabajo presencial. Es así, ¿no? ¿Qué posibilidades hay para que se retomen las tareas? Hay, mira, hoy las posibilidades en la capital, sobre todo, son muy... Primero hay que discutir un protocolo. Un protocolo de regreso y un protocolo acordado por el Sistema Público de Salud, el cual garantice las condiciones de bioseguridad dentro de los espacios públicos. No solo entre trabajador y trabajador, sino en los lugares que tienen atención al público. Y eso hoy no se puede garantizar, porque primero hay que hacer una inversión en cuanto a marparas en distintos lugares, como se hicieron en algunos lugares, pero no en todo el territorio de la provincia. En el caso de renta se hizo en el nivel central, pero no han sido en las delegaciones. Creo que hay que buscar los protocolos para cada una de las dependencias públicas, según la dinámica del sector que se tenga y el trabajo que se prestúe. Por eso es la importancia de poder discutir el protocolo y la garantía de las condiciones de bioseguridad. Si nada, si esto no se puede dar cumplimiento, la verdad que es muy difícil poder volver a los sectores sin esta garantía. Se han estado discutiendo en algunos casos, en el Sistema y en otros lugares, el protocolo para el regreso a la actividad. Pero bueno, primero se tiene que aprobar por el Ministerio de Salud. Luego se tienen que dar todas las garantías para que los trabajadores puedan efectuar el trabajo. Y la verdad que con el repunte de este último día en cuanto a la cantidad de infectados, lo que parecía más cercano se empieza a dejar de vuelta. Quintriqueo, gracias por estos minutos. Muy amable. No, gracias a ustedes.